Compañeras y compañeros, nos van a dirigir unas breves palabras el presidente de la Corporación Mutualista Bautista Manchove, Rodrigo Muñoz. Compañeras, compañeros, en primer lugar agradecemos la presencia de todos ustedes en esta celebración de los 50 años de la Fundación del MIR. La síntesis de la historia de lo que significó el MIR, de lo que ha significado el MIR en la sociedad chilena, la acaba de hacer su verso, así que no me voy a referir de nuevo a lo que fue nuestra historia. De todas maneras, quiero partir rendiendo un homenaje a todos nuestros héroes y mártires que a lo largo de estas cinco décadas han caído o han muerto en acción en la lucha o producto de la represión o de la violencia dictatorial o del régimen de Estado. Naturalmente no son estas las condiciones en que nuestros fundadores hace 50 años se imaginaron que pudiéramos conmemorar una fecha o un aniversario como este. Seguramente, en aquel entonces, todos pensaban, todos esperaban, todos queríamos estar en esta época, en este momento, en una sociedad mucho mejor, más justa, más igualitaria, donde el pueblo ejerciera sus derechos y tuviera sus libertades. Ciertamente, todos esperábamos o confiábamos que en esta época ya hubiera un mundo mejor para los chilenos y para toda Latinoamérica y el mundo. Sin embargo, y por el contrario, no es así. Si bien las condiciones históricas, económicas, sociales y políticas en que se produjo el nacimiento del MIR y el desarrollo de nuestra política han cambiado sustancialmente nacional e internacionalmente, sigue reinando el capitalismo salvaje con los complementos de globalización, neoliberalismo y depredación, que en la práctica se refleja en un mundo dominado por la explotación y en una realidad chilena dominada por el abuso, la desigualdad, la injusticia, la segregación y nuevas formas de esclavitud. Sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo y hemos sido parte de cómo el pueblo chileno ha comenzado a rebelarse contra esta realidad aplastante con que los dueños del poder y la riqueza aplican un modelo abusivo e imponen un sistema desigual instaurado a sangre y fuego por la decriminal dictadura gorila. Dictadura cuyo objetivo fue precisamente contener el desarrollo popular que caracterizó al pueblo chileno en los años 60 y 70 del siglo pasado y del cual el MIR fue parte relevante. Hoy como ayer, los poderosos grupos económicos y su sirviente clase política se aferran a su sistema y a su modelo, profundizando las condiciones de dominación, recurriendo a la represión, a la corrupción, a la manipulación mediática, a la demagogia, a la mentira y a cuanta práctica delictiva y amoral sea necesaria para perpetuar sus privilegios y sus dominios. La clase política, criatura del sistema y fiel a su voluntad de servilismo, es parte de este bien montado engranaje de dominación y juega sus cartas para impedir o truncar las reformas y cambios que el pueblo chileno movilizado ha venido reclamando en el último tiempo. Las promesas de dar curso a determinadas reformas se diluyen en las trampas, en los cohesios, en las ventas de favores, en los compromisos con el empresariado financiista de sus carreras y propietario de sus vidas. Nada puede confiarse ni nada puede esperarse de una clase política que ha dado muestras de una profunda descomposición moral, servidumbre empresarial que ha quedado evidenciada con los escándalos que se han develado recientemente. Ante esta realidad injusta, abusiva y desigual es que se impone no sólo el derecho de los pueblos a organizarse y movilizarse en pos de sus demandas y exigencias, sino que ante la obstrucción y el engaño con que son asumidas las demandas ciudadanas, se impone el derecho a rebelarse contra un sistema abusivo y se impone la urgencia de exigir la realización de una asamblea constituyente para que sea el pueblo mismo quien decida su futuro y su destino inmediato. La necesidad de profundas reformas tiene como condición básica y punto de partida el establecimiento de una nueva realidad nacional, de una nueva constitución, de un nuevo país que evidencie una participación del pueblo y la inclusión del pueblo en todas las decisiones que tienen que ver con la vida y el desarrollo nacional. Lo real, lo inmediato, lo perentorio nos parece que es exigir organizarse y comenzar a imponer los términos de una asamblea constituyente que ponga término a la constitución pinochetista que nos gobierna, que ponga término a este sistema político aberrante y vergonzoso, que ponga término a este modelo económico esclavista y amoral. Solo una profunda transformación de los cimientos de la realidad nacional podrá dar lugar a las profundas y verdaderas transformaciones que el pueblo exige. Solo la remoción de la basura permitirá crear condiciones para un sistema educacional que garantice la educación pública, gratuita y de calidad para todos, para un sistema laboral que garantice condiciones de trabajo dignas y justas, para un sistema de salud pública que ponga término al debilitamiento y semi-destrucción a que lo han llevado la vocación mercantil del modelo, para un sistema previsional que termine con el despojo y robo de los fondos de los trabajadores, para un sistema tributario que proteja a los desvalidos e imponga verdaderos tributos a los que más tienen. Pero no es solo eso, sino que solo por eso se requiere ahora ya una nueva constitución y una asamblea constituyente. También porque se hace imperioso tener una política de Estado que privilegie el interés nacional y el bien común. Es un imperativo del país la renacionalización y estatización del cobre y de las riquezas naturales básicas para evitar que sigan siendo producto de saqueo privado y extranjero a nuestro subsuelo. Es imperativo restablecer la nacionalización y estatización de los derechos de agua regalados a perpetuidad por el dictador Rapiña a empresarios extranjeros y nacionales. Es imperativo la creación de una industria nacional y potenciar el desarrollo de la industria de la agricultura básica. Es imperativo establecer una política de desarrollo que priorice por el respeto a las personas, de las comunidades, de los pueblos, del medio ambiente, del planeta, de los pueblos originarios, del futuro. En suma, la creación de un país más justo sigue siendo la gran tarea que todos aquellos que nos decimos de izquierda seguimos teniendo como desafío y como exigencia. Como vemos, las grandes causas que dieron origen al MIR y posibilitaron el surgimiento del IRE de la talla de Miguel, de Luciano, de Baucha, siguen pendientes y sin solución. Las ideas de construir un país más justo y un mundo mejor que movilizaron a nuestros fundadores 50 años más tarde siguen siendo válidas y siguen teniendo vigencia y presencia. Lo que importa es rescatar los valores esenciales de nuestra historia para proyectarlos de manera acertada a las condiciones y exigencias del presente. La memoria mirista, la cultura mirista, los paradigmas del mirismo están presentes en las movilizaciones del presente no sólo a través de banderas roja y negra, sino en el carácter de un pueblo empoderado y decidido, convencido y dispuesto, que sale a las calles del país y hace temblar a los poderosos. Eso es lo que le da real sentido al sacrificio de nuestros héroes y mártires. La rebeldía que encarnó el MIR y representó el MIR y el mirismo bien pudiera ser un elemento distintivo de las causas del presente y de las luchas populares venideras. Honor y gloria a todos nuestros héroes y mártires, sólo la lucha nos hará libres, adelante con todas las fuerzas de la historia. Muchas gracias. Gracias.